Atención bailadores, el programa vamos a bailar les espera este domingo en la comisaría San Pedro Nopat del municipio de Calacín en la cancha deportiva. Para bailar estará con nosotros Fausto Gómez, el lujo de palo verde. Vamos a bailar este domingo a partir del mediodía por tres edición, la imagen de nuestra gente.